Les anunciamos que próximamente estaré presentando el análisis literario de cada una de las 25 obras de la escritora panameña Rosemary Tapia en vídeo a través de mi cuenta literaria Yuli Butte-09. Dichos análisis también serán presentados de forma individual en el programa sociocultural siembra de lectores escritora Rosemary Tapia directora fundadora al cual pertenezco como socia honoraria del grupo milenium capítulo de cocle siembra de lectores capítulo de chiriquí siembra de lectores encuentros y círculo de lectura guillermo andreve también podrás accesar a los vídeos en el canal de youtube de la escritora conoce y analiza con nosotros cada una de estas interesantes historias de la escritora más leída y que más libros vende en panamá Rosemary Tapia